en este vídeo hablaré sobre una leyenda urbana japonesa que es bastante conocida desde hace ya un tiempo y dice así circula una leyenda entre los japoneses que cuenta la historia de una colegial japonesa que sufría constantes acosos por parte de sus compañeros debido a su forma introvertida y enfermiza era el blanco de todas sus bromas y un día una de dichas bromas salió bastante mal ella estaba esperando en un andén a que llegase su tren cuando sus compañeros se acercaron silenciosamente a ella y le colocaron un saltamontes en el hombro como era de esperar ella corrió despavorida y cayó a las vías del tren justo en el momento en que éste entraba en la estación nadie la ayudó y el tren partió su cuerpo en dos al pasarle por encima hoy son muchos los japoneses los que aseguran haber visto un fantasma con forma de mujer arrastrándose con las manos por los alrededores de la estación cuenta la leyenda que muchas personas han sufrido misteriosos empujes en los andenes y heridas de garras que llegan de la nada este fue el famoso relato de la leyenda urbana japonesa si te gustó el vídeo dale like y activa la campana para no perderte mi contenido hasta entonces nos volveremos a ver en el siguiente vídeo de señal desconocida